Mirá esto que ocurre ahora, este choque fuerte en Avenida General Paz y López de Vega, entre un auto y un colectivo. Y bueno, obviamente el auto quedó muy dañado, sobre todo en la parte de adelante. Fijate el capó, fijate la parte del motor, incluso el parabrisa. El habitáculo estaba dañado, pero no tanto. Bueno, obviamente el conductor herido. El colectivo es de la línea 25. Está ahí, quedó a un costado un poquito más adelante. Y está generando, obviamente, demoras en tránsito en esa zona. Te repito, Avenida General Paz y López de Vega. Siempre es muy complicado, tanto en la colectora como en lo que es la circulación por el sector principal. Siempre es muy, pero muy complicado. Bueno, ahí hay una demora adicional.